Salve, loco de contento con su cargamento Para la ciudad, ay, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar la situación En hogar que es toda ilusión Sí, y alegre El jibarito va pensando así Diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Traje a mi viejita, voy a comprar Y alegre También se llegó a amar Al presentir que su cantar Es todo un himno de alegría Y en eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera Sin que nadie quiera su carga comprar Ay, su carga comprar Todo, todo está desierto El pueblo está lleno de necesidad Ay, de necesidad Ay, de necesidad Me oyen los lamentos Por doquier De mi desdichada Poringén Poringén Sí, y triste El jibarito va pensando así Diciendo así Llorando así por el camino ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? Que será de mis hijos Y de mi hogar Y de mi hogar Borinque La tierra de Nene La que alcanza el gran gobierno Llamó la perla de los bares La que alcanza el gran gobierno Con tus pesares Con tus pesares Déjame que te cante yo también Yo también Yo también Con tus homens Injunt Fool Enjunticio Info Enjuntamiento Enjuntamiento